Se comienza específicamente con los datos respecto de que contenedores han ingresado a la cadena de distribución. En el caso del día 10 de febrero, entraron 68 contenedores, de un total de 1.163, estamos hablando de cerezas. A eso se tiene que agregar los que van a llegar de arándanos, que hay 51, uva de mesa 128, 351 de nectarines, 869 de ciruelas y 30 de palta. Esta información la van a tener ustedes porque, reitero, esta es una declaración que vamos a tratar de emitir y también respecto de las posibilidades en términos de pérdida o, mejor dicho, de disminución de ingresos. Ya que estamos pensando que podría llegar a una cifra respecto de las cerezas alrededor de 60 millones de dólares y en el caso en general de la fruta alrededor de 100 millones de dólares, una situación que amerita evidentemente una preocupación. Pero es una disminución de ingresos, vale decir, se disminuyen utilidades. Esperamos que no tener pérdidas al final de estas dos semanas. Esta es una semana crítica, esta y la siguiente. De no existir una normalización, evidentemente la situación va a ser bastante más preocupante. Esperamos que ello no ocurra. Otras informaciones, respecto de, por ejemplo, actividades de promoción que queremos hacer también en conjunto con ProChile, respecto de apurar en cierta medida el consumo, en función de que la fruta significa desde el punto de vista nutritivo, desde el punto de vista de lo que es la presencia de vitaminas, algo importante respecto de lo que es la enfermedad que está quejando a China. Por lo tanto, creemos, estamos optimistas desde el punto de vista de que la cadena empieza a funcionar. Las autoridades chinas están trabajando para que ello ocurra. Hay ciertas dificultades todavía de movilización dentro de China, pero esperamos que de aquí a fines de semana ya tener una visión clara de qué es lo que va a pasar. Gracias.